¡Hola Happy Timers! ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a enseñar el segundo origami ¿Qué es un Dementor? Creo que ya existe uno como este que está apareciendo por aquí Pero vamos a hacer una versión diferente porque siento que ese se parece más a la imitación que hacen Traco y sus amigos Pero yo voy a hacer uno más parecido al Dementor Real ¡Así que vamos a comenzar! Necesitamos dos ojos de papel, puede ser gris oscuro o negro Pero si tienes gris oscuro, los detalles se verán más Si tu hoja es de dos colores, pon el color que no necesitas hacia arriba y empieza la figura Una la punta de una esquina con la esquina opuesta para formar un triángulo en el cuadrado Presiona bien la doblez para que se quede firme Asegúrate de que pienses de los dos lados igual Ahora repite este paso con las otras dos esquinas Presiona bien para que los dobleces sean visibles Presiona también las puntas a cada lado para que el resultado quede mejor Desdobla y voltea la figura hacia el otro lado Une dos lados para hacer una línea por la mitad Y cuando termines de presionarla, desdobla y haz lo mismo con los otros dos lados Asegúrate de que las marcas queden justo por la mitad de la figura completa Desdobla y presiona en los lados horizontales para formar cuatro triángulos De esta manera Ahora toma uno de los triángulos y lleva el lado inclinado hacia la línea del centro Presiona bien esa doblez y lleva el lado hasta ahí Hazlo de esta manera También presiona bien para que no se mueva tanto Ahora hace el mismo proceso pero con el triángulo del otro lado Y presiona bien ese doblez Y presiona bien ese doblez también Ahora lleva el sobrante de uno de los lados hacia arriba De esta manera Presiona bien el doblez Y repite el paso pero hacia abajo Y al final vuélvelo a ponerse arriba Se debe quedar así Ahora haz lo mismo con el otro lado Ahora dale la vuelta a la figura para seguir con los otros dos triángulos Lleva los lados inclinados hacia el centro De esta manera Una el lado del medio con el doblez que acabamos de hacer Ahora lleva toda esa sección a la parte del medio Y repite este paso con el otro lado De esta manera Dobla los dos sobrantes de la misma manera que los primeros dos sobrantes Para arriba, para abajo y luego para arriba Desdóblalos un poco Estos representan los pliegues y rasgos de la capa Con esto terminamos el cuerpo Ahora necesitamos la otra hoja para hacer la cabeza y las manos Pon el color que no necesitas hacia arriba Y después une dos esquinas para formar un triángulo También presiona las puntas para que la figura quede más firme Lleva la punta de arriba hacia el lado más largo del triángulo Y marca bien el doblez Ahora une el lado más largo con la línea que formamos con el doblez anterior De esta manera Después desdoble y lleva la punta de arriba hacia esta línea que formamos Ahora lleva los lados diagonales al otro extremo hasta que se unan con el triángulo que formamos De esta manera Se debe quedar esta forma como de sobre Ahora desdobla para el siguiente paso Lleva una diagonal hacia la línea que formamos en el paso anterior De esta manera Ahora lleva el doblez a la misma línea para que la parte sea más delgada Y lleva el sobrante a la misma línea para que quede más rectangular Con ayuda de tus dedos mueve el sobrante hacia arriba y hacia abajo para hacerle la forma de la mano De esta manera Ahora debes hacer los mismos pasos pero del otro lado Si quieres puedes cubrir las manos un poco hacia los lados Estas son las manos Te debe quedar de esta manera Vuelve a hacer el doblez de la punta de arriba para el siguiente paso Desdobla y ahora dobla la figura por la mitad Desdobla y voltea la figura para el siguiente paso Ahora haz un doblez que pase por este punto en medio y por un extremo De esta manera No presiones mucho la parte que está después del punto en medio Y desdobla Ahora haz lo mismo con el punto en medio y el otro extremo Presiona muy bien y luego desdobla Cuando hayas terminado te deben quedar las líneas de un triángulo como este Regresa a la parte de enfrente para el siguiente paso Una la parte de los brazos con la línea del triángulo de esta manera Presiona muy bien para que se sujete Ahora debes hacer lo mismo por el otro lado De esta manera Asegúrate de presionarlo bien Ahora te debe quedar de esta manera Dobla este pentágono hacia abajo de esta manera Y presiona por los lados hacia adentro de la figura Vuelve a subir el pentágono para que te quede así Por último dobla los lados puntiagudos de la cara para que te quede más redondo Ahora toma el cuerpo e inserta la punta por dentro de la cabeza En este agujero que se forma con el pie Presiona para que se sujete bien Y listo, hemos terminado con nuestro dementor de origami Si tu papel era de dos colores puedes utilizar un marcador para pintar esas partes que se vean Y eso es todo Puedes hacer cuantas quieras e incluso puedes utilizarlos para decorar Y esto es todo por el video de hoy Si no has disfrutado no olvides dejar tu gran like Y si eres nuevo o nueva en este canal No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos La próxima semana subiremos el tercer origami Así que estén pendientes Así que estén pendientes Así que estén pendientes Así que estén pendientes Y recuerda que esto es ¡HAPPY TIME! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!